¡Cleo, a cantar! Por los caminos, contaminando los corazones que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañará aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer en nuestra corrida Águilas, vainas, dorados, cóndores, seguían nuestro pastor Llevamos con nosotros la letra El que no se contagia, ciega su ser Frente al escándalo de la carne ¡Cleo, a cantar! 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 Decentarios o tres heridos nos esperan para saciar la selva Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deshizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes En este lugar la luz serás estrellando Pequeñas es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino la palabra Pequeñas es insuficiente Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos